La proclamación de David Barguil como candidato oficial del Partido Conservador a la presidencia de Colombia fue recibida por los candidatos al Senado Liliana Vitar y a la Cámara Nicolás Barguil como un mensaje de unificación política que fortalece la democracia y abre las puertas para soñar con mayores inversiones sociales para Córdoba y la región Caribe. Al participar virtualmente con la delegación conservadora desde un hotel de Montería, los candidatos al Congreso del equipo político de David Barguil aplaudieron la decisión unánime del Partido Conservador en el país de confiarle la bandera a un hijo de la provincia que viene de bases populares, formado a pulso y con una exitosa carrera legislativa y de servicio. La importancia de que seamos elegidos no es un propósito personal, sino de fortalecer nuestro trabajo como gestores de proyectos sociales para nuestra región, pero también al de acompañar un candidato presidencial propio de la región y con este equipo de trabajo legislativo jalonar la inversión social más importante de la historia para Córdoba y la región, expresaron Liliana Vitar y Nicolás Barguil. Como candidatos al Congreso reconocen que tienen la misión de seguir trabajando por un proyecto político que tiene 15 leyes en Colombia y de gran impacto positivo para los colombianos, por eso esperan ratificarse en las urnas el próximo 13 de marzo. Así también ganar la consulta con David Barguil y ayudar a construir el sueño de tener un presidente de Colombia parido en Cereté, Córdoba.